¡Bienvenido pues! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta aquí! En Mi Camino Ninja En el día de hoy no tengo absolutamente nada planeado Hacía un mes, por lo menos que no jugaba a la serie Lo primero que me dejen de estorbar es matar a los pollos estos que estoy escuchando por aquí Y que no sé dónde paran exactamente Los vecinos de arriba están gritando como locos O sea que si lo escucháis, no sé qué mierda les pasa últimamente que están Desde luego Quietos, quietos Vale, muy bien No sé si lo escucháis, a ver voy a callar un momento Pero a ver, matamos a este bicho y callamos un momento No sé si se oye Pero se están literalmente matando Bueno, bueno, vamos a ver si conseguimos dormir No sé si... Bueno, ahora iremos a ver qué hacemos Quiero ampliar la casa, eso seguro Quiero ampliarla y como veréis Tengo la zona de pociones Pudiéndola ya... O sea, tengo material para hacer las pociones Perdón Claro, es tanto tiempo sin comentar que al final es que me trapo un poquito y todo Hasta que coja la marcha Aunque creo que vengo reanimado, la verdad Creo que vengo con ánimos nuevos Respirando aire nuevo Y que no me va a sentar derecha Vale, vamos a... Es que no sé dónde está el pollo ese y no me va a dejar dormir Eso está clarísimo Bueno, lo voy a intentar, vamos a probar, a ver Mirad, es que hay por ahí algún pollo que me está comiendo los huevos Con perdón, para los niños A ver, voy a intentar dormir Hay monstruos fuera ¿Qué parte? La cosa es que no se oye lejos Es el... El tema Voy a mirar a ver por aquí Tiene que estar por aquí abajo Si no, no me lo explico Tiene que estar... Ah, míralo, míralo Aquí estás encerrado, hijo mío Venga, muérete Cabrón Vale En principio, como he dicho No tengo nada planeado Así que va a ser un capítulo un poco improvisado Y ya para la próxima Pues sí que planearé algo, ¿no? Daros cuenta de que he estado Aproximadamente un mes de... Aproximadamente... ¡Jodo! ¡Madre mía! Aproximadamente un mes de desconectado Que he estado con mi pareja disfrutando Pues un tiempo... Tranquilo Y bueno, pues básicamente Eso ha sido la situación Voy a recoger... Bueno, sandías tengo bastantes Así que en realidad Lo que voy a hacer es comer Y voy a mirar Cuánta piedra tengo Vale Tengo una poquita de piedra Que me gustaría que fuese Al menos refinada Porque esta es a saco paco Como se diría Ya llegué a hacer... Ah, llegué a hacer inclusive esto Esto Pero esto es la mesa de pociones Para ser francos No tengo ni idea de cómo se hacen las pociones Creo... Vamos a probar Venga, vamos a probar Con lo de las pociones Creo que puede ser un capítulo interesante Si irá mejor Creo que las de valiosidad Sí que podría llegar a hacerlas Y vamos a mirar A ver el proceso Primero de todo Necesitaría cristal Que no sé exactamente Vale Creo que necesitaría esto Con esto Hacer así No así, eh Jodo macho Los vecinos Me están tocando un poco La moral Eh, no Pues así no No sé exactamente A ver No sé A ver, aquí no No Vamos a ver Cómo se hace Bote de cristal ese Cristal Vale, pues por así Aquí A ver Madre mía Madre mía Ah, vamos a ver Ah, vale Es con cristal Vale, vale, vale Perdona Vale, ahora sí Vamos a dejar esto Vamos a coger este Lo he cogido, ¿verdad? Sí, efectivamente lo he cogido Y ahora ya sí que debería dejarme hacerlo Bien Pues voy a hacer Seis Vamos a hacer seis Y Recogemos Bien Estos botes Si no me equivoco Debería de cargarlos de agua ¿No? Que no sé exactamente Imagino que será llegar a hacer así en el agua ¿No? Vale, sí Bien Ahora Digamos que tendría que hacer Esto Recoger Algunos Bien Recogemos Recogemos Uy, uy, uy Pequeño lag Pero bueno Con solvencia Lo hemos arreglado Vamos a quitar alguno más Y los dejaremos replantados De hecho vamos a quitar Todos estos Y ahora los replantamos Bien Bien Más que nada Pues porque así ya Pues oye Los tenemos guardados Ay Dios Como odio pasar por la arena de almas Están dando Vale Perfecto Vamos a recoger todos Todos estos Bien Y los vamos a dejar plantados Plantados Sembrados Que por cierto Ya empieza la temporada De huerto De huerto Vosotros no sé si seréis Hortelanos o no Pero bueno A mí es una cosa Que me gusta bastante Y voy muy a menudo Al huerto Por lo tanto Huerto No sé Si sois de Latinoamérica Y por ahí No sé si se dirá huerto Es el La huerta Pues no sé cómo explicarlo El típico lugar Donde A ver Momento de reflexión El típico lugar Donde tú de normal Pues te plantas unas patatas Unos tomates Unas Lo que sea Y yo pues soy muy aficionado A eso Y si os gusta No me importaría Hacer vlogs Relacionados con eso Aunque bueno Pues comprendo Que a la mayoría Pues igual no le interesa El tema Pero oye Si os apetece Yo me ofrezco Vale Tendríais muchos más vlogs Porque yo subo a diario Al huerto Por lo tanto Estaría mucho 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 más activo El canal Pero bueno Eso ya es decisión Vuestra Vale Pondríamos Creo eh No me hagáis mucho caso Esto así Y si pones esto así Vale Si De esta manera Está funcionando Si no me digo A ver Vamos a ver Vale Acabamos de volver Esto me estaba dando Unos lagazos tremendos Y por lo tanto He tenido que reiniciar El minecraft Ahora ya Esto va con solturita Así que vamos A lo que íbamos Bien Esto veo que se ha parado No sé Por qué Pero bueno Esto lo vamos a adivinar Pronto Poción Yo quiero poción Sin efectos Rara poción Es esta ¿no? Si no tiene efectos Pues para que me la va a tomar Yo mínimo una velocidad ¿no? 20% de velocidad Vamos a ver Con el 20% de velocidad Que es lo que Azúcar Vale Tenemos Porque No sé si tenemos De hecho Ahí Eh A ver A ver A ver Poción de fuerza Jodo Esta Vale Pero esto ya sería más complicado Querría a lo mejor De acelerar Esta velocidad 2 Esta sería con Ah Polvo de piedra Lo mismo De este sí que tengo De este tengo Si no me equivoco Bastante además Que vamos a observarlo Ahora mismo Así que hoy va a ser Un día un poco De pociones Sé que no A lo mejor Oye a mi si que me llama Voy a dormir Si me deja Si Sé que a lo mejor A vosotros no os llama La atención ¿no? Pero a mi Va a mandar esto Si se quita Bien Pero a mi Bueno es un proceso Que hay que hacerlo Porque creo que Que es necesario ¿No? Vale A ver Ah bueno Los polvos están aquí Bien Tengo polvo de piedra luminosa Si tengo El azúcar Tenemos que mirar Como se hace Porque no Claro Hará falta caña de azúcar Obviamente Imagino Ah vale Vale Ah Vale Vale Pues esto se hará Simplemente no Se cogerá Se meterá aquí Que digo yo No Ah vale Esto es más sencillo Que no hay mucho pez Joder Vale 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 Bien Pues esto se deja Lo vamos a dejar No la caña La dejamos aquí Obviamente Caña de azúcar Tenemos para rabiar O sea que podemos hacer Pociones de velocidad Adiestro Antas Siniestro Vale Soy Superman Y vengo volando Así que vengo Y te jode Si te vas andando Vale Bien O sea ahora deberíamos Si mis cuentas No fallan Que es posible Que lo hagan Eh meter Polvo de piedra luminosa Eh What A ver Ah vale Va Joder Espérate A ver Rara cocción Sin efecto A ver Y si hago Así Ah joder 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 Buah O sea O sea Se digamos Que estas No he hecho nada Decidme si con estas Puedo hacer algo Aunque sea Bueno me las beberé Y me quedaré el frasco Aunque sea No Vale Entonces Ahora mismo Si no me equivoco Estaría creando Una poción Doble de velocidad No Y no se si Imagino que si Espesa poción Como que espesa Vamos a ver Yo me estoy volviendo loco Con esto de las pociones Vamos a ver Pesa poción Y su puta madre A ver Poción de rapidez Vamos a ver Primero hay que hacer Una poción De velocidad normal Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Me cago en la hostia Ay señor Vamos a ver Me estoy volviendo loco ya Vamos a ver Voy a hacer una cosa Voy a dejarme Unas pocioncillas De estas Que he hecho Raras asquerosas Aquí Aquí mismo En este cofre No que tengo cosas Aquí Vale Pues cogemos Y hacemos así Así no Así Ponemos esto Aquí Joder Vale Y si esta me la bebo Que pasa Hace algo O no hace nada Uff Madre mía Que Nada Ni puta mierda Pues esta me la bebo también A tomar por culo Vale Y voy a rellenar Voy a hacerme Unos cuantos botes Más De estos Hombre No hubo tantos Los usaré Todos Vale Vamos a ello A ver si ahora Con esta Hijo puto Vamos Cabrón Venga Venga Que sigue Vamos para arriba Vamos a ver Las pociones Esto es un paso necesario La verdad Que no veo Mucha gente Que en sus series Usen las pociones No Y a mi me parece Bastante Eh What Madre mía Madre mía Madre mía Me voy a cagar En la puta De los Porque no se han cargado Todos Cojones Venga Vale Ahora he cargado Algunos ya Hostias Vale A ver Si ahora va La vencida Podría poner Este que es normal Frasco con agua Frasco con agua No 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 Quieto ahí Con esto Con azúcar No es así Y así Si no me equivoco Saldría una De poción De velocidad De esas Normales Y corrientes No Vamos a ver Si vemos que tal Pues haremos una estantería Con los botes Estos Claro Pero Habrá que ver Vulgar Pero es que esto No puede ser No puede ser Madre mía Y si ahora le cambio Esto por esto Es que no hace nada Cojones Esto lo quería Mucho más fácil Hostia Rara poción A ver Digamos Vulgar poción No Poción de rapidez Esta Esta Con una poción De rapidez Amigo Vale Se hace una rara poción A ver Vamos a ver Madre mía Esto es un poco extraño A ver Espesa poción Espesa poción Cago en la puta Espesa poción Puta madre Joder Coño A ver Esa es la espesa Vale Pues con esto Se hacía la rara No Con Con esto Se hacía la rara Poción Esta O la espesa Bueno Madre mía Yo ya no me aclaro Madre mía Me estoy volviendo loco Yo con tantas pociones Si podéis reiros de mi Un huevo Porque es que esto no es nada Yo no se hacer esto A ver Señor amigo A ver Me estoy volviendo loco Espesa poción Vulgar poción Y ahora Si meto Una agua normal A ver Vamos a ver Esto Poción de rapidez 2 No La normal Poción de rapidez Rara poción Y esta se hace Con la verruga Y esta De los cojones Normal y corriente Joder Ay madre mía Estoy volviendo Me río por no llorar Eso Y luego a esa Se supone Que le añado El azúcar ¿No? Ah vale Eso si tiene sentido Eso si tiene sentido Ahora a esta Le añado El azúcar Vale Y creo que es Cuando sale Una poción De velocidad Vamos a ver Vamos a ver Señor mío Lo que me está costando Para las pociones Pero bueno Daros cuenta Que esto es un proceso necesario Y una vez lo tenga hecho Ya está Vale 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 Poción de rap Vale Ahora si Ahora si Y ahora si Y ahora si A esto le añado esto Si no me equivoco Se multiplica por 2 La intensidad Digamos Ahora vamos a salir De dudas Que ya de ahora Mientras vamos a ir mirando Esto Esto se hace Así se hace Un frasco vacío Vale Pues muy sencillito Vale Efectivamente Esto Si A ver Jodo Chaval Así vamos a avanzar Cosita Madre mía Del señor Que dios esté con vosotros Y con tu espíritu Vale Pues con esto Madre mía Esto es Eh que estoy sin pulsar Ni nada La de correr Que te meto Que si Veloz Oigo Que hostia Eh pero vuelo Soy veloz Por la voz Madre mía del señor Ahí estamos Bien 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 Pirín Vale Vamos a coger Eh Creo recordar Que eran A ver Ahora mismo Dame un segundo Vamos a dejar Esto Aquí Porque es que Si no Nos vamos a liar Un poco Demasiado Vale Eso es Así mejor Y vamos a coger Madrica Cogemos Madrica De esta misma Y sé Que eran Seis slabs De estas Que se hacían Así Así Bueno Eran Seis Si no me equivoco Seis slabs Una Dos Así Seis slabs Seis slabs Ahí Oye Coño Pues así Ponía que se hacía El tema este Losa de madera Doble Como Y la doble Ah coño He hecho una placa De presión A ver Vamos a ver Si puede ser Que la A ver Y la losa de madera Doble Como se haría Si Vale 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 Si perfecto Vale Osea Hacemos así Sin más Así Así Es que claro Con tantos más Vale Perfecto Nos haríamos Voy a coger Un par de cacharros Más Roble Vale Voy a coger De roble Vamos Un segundo Vamos a hacer Una cosita Cogemos así Eh Que hipo ya soy Le do al horno Aquí Esto si Ahí Ahí Se nota que llevo días Sin jugar Pero bueno No es que esté Osea Tampoco es torpe Pero no estoy tan ágil Como otras veces Pero no pasa nada Ahí estamos Cumpliendo Las slabs Estas de esto Lo guardaremos Para otro Dos Cuatro Tres Cuatro Bien Y ahora Un Dos Tres Cuatro Perfecto Bien Ahora donde situamos Las pociones Yo la zona de pociones Pues sinceramente La situaría Prácticamente Si no Si no Aquí directamente Creo que es lo más adecuado Porque si no Si tienes que estar yendo De un sitio a otro Creo que por esta zona Podría quedar Muy Muy Pero que muy guay Ah Mira si tengo otra más Me corono A ver Vamos Ah bueno Si me da seis ya directamente Pues no voy a coger tantas Así Vale Bien Es que jodo Si no Vale Hacemos ahí Pin Pin Uno Y dos Y Así Bien Ahora si Si cogemos Y quedamos Y ponemos Esto Aquí Queda Muy guay Bien Y si además de eso Pues oye Preparamos unas cuantas pociones Va a quedar mejor Pero 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 Esto incluso Si le cogiese Y lo adornase Un poquito Así A ver Vamos a recoger esto Ahí Igual No con esta Piedra Pero bueno Oye Hostia pues igual Hasta con esta piedra Ojito Que no Queda Del todo Del todo Mal Joder El puto Salto Este Engaña Vale Ahí Ahí ando Tengo mis dudas Creo Que esto Me gusta Pero esto No Eso es Yo creo que este Era mi problema Básico Más que nada Porque también La zona Inferior La podría aprovechar Para Ahí Ahí Vale Vamos a poner Otra Aquí Y otra Aquí Por un tema De luminosidad Vale Los botes Los he gastado Todos ya Yo creo que no Pero bueno No pasa nada Eh Ah no Vale Están Aquí Pero Hostia Esto me gusta Esta mesita De crafteo Pues retiene Vamos a ver Cogemos Los botecitos Y Uno Dos Total 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 Ahí va Ahí va No me los tires No me los tires Joder No me los tires Eh A ver Que puedo tirar Por aquí Esto lo puedo tirar Esto lo puedo tirar Eso Se lo tiro, esto lo tiro también Unos palos a tono por culo Vale, ya está recogiendo O sea que bien, vale Vamos a colocar en la estante Unos botecitos Con agua Bueno, vamos a poner esto primero a hacer Que sería Cogemos Esto y colocamos Bote, bote y bote, bien, bien Aquí vamos a colocar Digamos, solo el agua Ahí, ahí, ahí Vale, ahí el agüita Agüita de la fuente Es lo que quiero yo Vale, agüita 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 Madre mía que golpe soy para esto Agüita Agüita, vale Vale, y si quisiera hacer una poción De velocidad pero más duradera Digamos, porque estas duran solo Bueno, esta aún dura 3 minutos Pero claro, solo un 20% de velocidad Generación, rapidez 8 minutos Esta sería la hostia Y con esta, ¿cómo la haríamos? Esta sería con redstone Redstone Vale, o sea Pues de eso seguro Vamos, de cojones Que tengo redstone Pero vamos Pero seguro A ver Redstone Tendré para parar un carro Madre mía ¿Creéis que tendremos bastante? Madre mía Vale Vale Quitamos esto Ponemos la redstone ¿No? Ah bueno Tengo que hacer pociones de velocidad Simples con el azúcar Creo Y luego Hemos dicho A ver, a ver, a ver Velocidad El 20% Claro Luego estará la velocidad A ver Si me he visto en la hostia Una debilidad Vamos a ver Regeneración Rapidez Pero es solo 20% Bueno Pues 20% Hombre Realmente El aumento Es bastante Bastantemente Bastantemente Considerable Y con esto Digamos que haría Una poción de velocidad Mucho Mucho más rápida Ahora Querré probar Otra cosa Da lo que hoy es un día De pociones Voy a probar Otra cosa Bien Estas Ya van a estar Ya estás Aunque les añada esto Hostia Hostia Ojo A ver si ahora Se multiplicase No estoy seguro Quizás lo haya conseguido Directamente Pero no estoy seguro Y además Piedra luminosa Ahora puedo conseguir Mucho Dado que puedo ir Al nether O sea que no hay Ningún problema En recuperarla Aunque ahora La esté gastando Quiero decir Vale Y ahora No sé qué Poción de velocidad Me la ha transformado Bueno No es exactamente Lo que quería Ahora mismo Pero bueno Está bien Está bien Vale Pues estas Las vamos a colocar Aquí Y aquí Estas serían Las de velocidad Gordas Digamos Vamos a coger Algunas Estas Tres Vale Y las vamos a colocar Colocamos estas tres Colocamos esto aquí Vale Y bueno En cuanto acabemos De hacer esta poción Ya vamos a terminar El capítulo de hoy Lo daremos por concluido Porque ya está bien O sea Hoy hemos hecho un capítulo Yo creo que decente Y necesario Sobre todo Porque había Había que hacerlo O sea Antes o después Esto tenía que suceder Vamos a comer un poquito Entre cuanto y tanto Ay que contento estoy De haber subido otro capítulo Chicos La verdad es que esto es Pues yo que sé Habrá a quien le guste Subir gameplays Pero a mi Me resulta divertido Ay perdonad Azúcar A mi me resulta entretenido La verdad Subir vídeos Para vosotros Ahora mismo Lo voy a montar Y lo voy a subir En el acto Yo dije que el día 15 Tendréis un vídeo Y el día 15 Vais a tener un vídeo El 16 como muy tarde Depende Pues lo que me cueste Pues De esto como se Exportarlo ¿No? Porque editar Yo sabéis que edito Muy poquito A no ser que sea Alguna cosa especial Vale Y con esto Crearíamos Una poción de velocidad Para ir mucho más rápido A los lugares A ver si todo va bien Bueno que sabemos que va bien Porque la acabamos de hacer una O sea que Vamos a terminar con esto Y ya las colocaríamos Bien Eso es Bien Vale Pues nada Las vamos a colocar Aquí Para que no haya Problema ninguno Vale Pues nada chavales El capítulo de hoy Lo dejamos por aquí En el próximo capítulo No se lo que haremos Así que lo que tenéis que hacer Es suscribiros al canal Para Estar A la orden Del día Y saber Lo que hago Día A día Pues nada chavales Lo dicho Suscribiros Si os gusta Darle a like Compartir con vuestros amigos Si os va Y si no Por nada Oye Por lo menos Si dejáis una manita arriba Se agradece Y si no Pues oye Os agradeceré Al menos El haber visto el vídeo Un abrazo Chicos Un abrazo Un abrazo Un abrazo